Si no existiera una conciencia eterna en el hombre, si como fundamento de todas las cosas encontrarse sólo una fuerza salvaje y desenfrenada que retorciéndose en oscuras pasiones generase todo, tanto de lo grandioso como lo insignificante, si un abismo sin fondo, imposible de colmar, se ocultarse detrás de todo, ¿qué otra cosa podría ser la existencia sino desesperación? ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Temor y temblor del filósofo danés Soren Kierkegaard. Este libro no lo escribe bajo este nombre, lo escribe bajo el pseudónimo de Johannes de Silencio que es un nombre que me encanta. Pero bueno, como decía, Kierkegaard nació en 1813 y falleció en 1855. Fue un filósofo y teólogo danés considerado padre del existencialismo. Su filosofía se centra en la condición de la existencia humana, el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. Temas que retomarían Martin Heidegger y John Paul Sartre. Por cierto, que os dejo aquí la tarjeta del vídeo que le dediqué a la náusea de Sartre y ya de camino os voy a dejar también la tarjeta con el enlace al vídeo que le dediqué a Albert Camus también. Bueno, me criticó con dureza este filósofo danés. El hegelianismo de su época es lo que le llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Entramos en materia. Yo es la primera vez que me meto en profundidad en un libro de Kierkegaard. John, la filosofía que estudia la carrera era filosofía política y en el instituto, en mi época, pues no se estudiaba autores de filosofía. La filosofía que di era más bien, bueno, más parecía la antropología. Así vimos algunos autores porque nuestro profesor de filosofía quiso, pero desde luego no fue uno de ellos Kierkegaard. Entonces, empezamos, primer capítulo. Proemio. Aquí nos habla que hubo una vez un hombre que envidiaba a Abraham porque hubiera querido participar en el viaje de tres días cuando dicho Abraham arrastraba la tristeza por tener que sacrificar a su hijo Isaac por orden divina. Kierkegaard describe lo que le pasó a Abraham. El hecho que se nos describe en la Biblia, pues ese hecho, ese hecho, cuando Dios le encarga a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, pues entonces, con eso arranca Temor y Tembror. Y ese hecho es el que analiza fundamentalmente Kierkegaard para transmitirnos sus ideas. Bueno, Kierkegaard describe lo que le pasó a Abraham. Dios quiso probarlo, le dijo que tomara a su único hijo y se fuera al país de Moriah para ofrecerlo en sacrificio. En el camino Abraham puso su mano sobre la cabeza de Isaac, pero este último no podía comprender, su alma no podía elevarse tan alto. Abraham arrojó a su hijo al suelo y le preguntó si acaso creía que era su padre. Él era un idólatra, porque Abraham prefería que Isaac pensara que su propio padre era un desalmado a que perdiera su fe en Dios. A todo Isaac buscó la leña, empuñó el cuchillo y entonces vio al carnero que Dios le había mandado. Lo sacrificó y regresó a su casa. Pero la mirada de Abraham no volvió a ser la misma. No entendía cómo podía ser pecado querer sacrificar ante Dios lo más preciado que tenía. Y si, por el contrario, era pecado, no hubiera amado suficientemente a su hijo. No podía ser perdonado porque no podía haber pecado más. Tremendo. Continuamos, nuevo capítulo. Panegírico de Abraham. Aquí empezamos con lo que acabo de leer. Para filósofo danés, Dios creó al hombre y a la mujer, pero también al héroe, al poeta u orador. El poeta evoca, recuerda, custodia lo que se le confía. Por eso, el que fue grande nunca será olvidado. Cada uno de nosotros fue grande a su manera. Grande, eso sí, en proporción al objeto de su amor. Quien se ama a sí mismo fue grande gracias a su persona. Quien amó a Dios es el más grande de todos. Vamos a permanecer en el recuerdo, pero en relación a la grandeza de la expectativa, nos cita textualmente, uno alcanzará la grandeza porque esperó lo posible y otro porque esperó lo eterno. También fue el más grande de todos el que batalló con Dios. Abraham fue grande porque tenía esa energía cuya fuerza es debilidad. Grande por su sabiduría, cuyo secreto es locura. Grande por la esperanza, cuya apariencia es absurda y grande a causa de un amor que es odio a sí mismo. La fe llevaba a Abraham a abandonar a su casa, abandonaba la razón y se llevaba consigo la fe. Abraham seguía creyendo a pesar del paso del tiempo, no abandonaba la fe. Se hacía viejo y Sara se exponía ridículo en el nuevo país donde estaban. Pero Abraham era el elegido de Dios, heredero de la promesa de que todos los de sus linajes serían bendecidos. Quizá hubiera sido mejor no haber sido elegido con el Señor. Pero el que nunca dejó de tener fe, él nunca dejó de tener fe, por eso era joven. Nunca dejó de creer y quien cree, nos dice el filósofo danés, quien cree conserva la eterna juventud. Y ahora resulta que Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Se mofaba acaso al Señor de él. Abraham podía haberse matado a él mismo y la gente lo hubiera admitido, lo hubiera visto bien. Pero entonces no se hubiera convertido en estrella que orientara y salvara a la congojado. No existe sacrificio demasiado duro cuando es Dios quien lo pide. Así que levantó el cuchillo. Si hubiera dudado, si hubiera encontrado por azar ese carnero, hubiera vuelto a casa con Isaac y su mujer. Pero su recompensa hubiera sido una vergüenza. Otro capítulo. Problemata. Consideraciones preliminares. Empieza aquí Kierkegaard diciendo que en este mundo de apariencias visibles, las cosas pertenecen a quien las poseen. Y están sujetas a la ley de la indiferencia. Por ejemplo, quien posee riquezas en este mundo es dueño de ellas. No importa cómo consiguió dichas riquezas. Pero en el mundo del espíritu es distinto. Aquí es válido el proverbio de que sólo el que trabaja come. Sólo quien conoce la angustia descansa. Sólo quien baja a los infiernos puede salvar a la persona que ama. Y como Abraham, quien coge el cuchillo conserva a Isaac. Mucha gente ha aprendido generación tras generación la historia de Abraham. Pero ¿quién ha perdido el sueño con ella? Lo que siempre se pasa por harto cuando se habla de Abraham es el hecho de la angustia. Este concepto es fundamental, la angustia. Porque como padre tenía una obligación moral con su hijo. Y es, según el filósofo danés, la más noble y sacrosanta. La angustia resulta peligrosa a los hombres sin temple. Por ejemplo, imaginad a una persona de entre los oyentes de una misa que escucha la historia de Abraham y llega a casa con intención de imitarlo y sacrificar a su hijo. Si el orador se entera, lo más posible es que corra para la casa de este creyente y lo ponga verde tratándole de escoria asesina. ¿Qué demonio te ha poseído para acabar con tu hijo? Le diría. Perfectamente, dicho creyente podría decirle al orador. Pero tú no nos exhortaste a ello en tu sermón del domingo. El causante del malentendido sería por tanto el orador, que no sabía de lo que hablaba. Kierkegaard se pregunta cómo era posible que no haya aparecido ningún escritor que presente este tipo de situaciones en vez de las habituales idioteces que pueblan tantas novelas y comedias. Lo peor es que las cosas de este mundo no suceden como en el sermón del pastor, que si no convence al pecador puede terminar este encerrado en la cárcel o en un manicomio. ¡Qué paradoja! Pero si la fe no puede transformar en un acto sagrado la intención de dar muerta a su hijo, Abraham debería poder ser juzgado como cualquier otra persona. Se puede decir, Abraham quiso matar a Isaac, pero desde el punto de vista religioso lo que quería es ofrecerlo en sacrificio. Aquí hay una contradicción que es donde reside la angustia capaz de, abro comillas, condenar a una persona al insomnio perpetuo. Pero sin esa angustia, Abraham no sería lo que es hoy. Si quitamos la fe, tenemos a un asesino que quiso matar a su hijo. Si le damos importancia a la fe, se puede hablar de Abraham sin peligros a pesar de vivir en tiempos lo que la fe brilla por su ausencia. Por medio de la fe podemos asemejarnos a Abraham y no mediante el asesinato. Si interpretamos el amor como sentimiento fugitivo, como una emoción voluptuosa que se da en el individuo, estaremos armando trampas para débiles cada vez que nos pongamos a hablar de las hazañas del amor. Abraham era piadoso y temeroso del Señor, mucho, solo así mereció ser elegido para lo que fue. Si cualquier padre no amase tanto como Abraham que amaba, la mera idea de sacrificar esa haza les produciría, cito, anfa estelse. Si cualquier padre no amase tanto como Abraham, la mera idea de sacrificar esa haza les produciría anfa estelse. Que es de la definición, es una palabra, lo tengo aquí en página 99, porque esta palabra sale muchas veces más. Es una palabra danesa que significa inquietud, horror religioso, ansiedad religiosa. Sí, yo pondré aquí un letrito de cómo se escribe la palabra. Anfa estelse. Inquietud, ataque, tentación, horror religioso, ansiedad religiosa, etc. El filósofo danés, nuestro autor, nos comenta que conoció a una persona que pudo haber redimido su vida. Si hubiese sido magnánima, esta persona era Regina. Es importante esta relación amorosa que tuvo con Regina en la biografía y la cita de vez en cuando en esta obra. El amor encuentra a sus sacerdotes entre los poetas. No se oyen voces en pro de la fe. La filosofía pasa de largo. La teología está llena de perifollos mendigando favores a la filosofía. La fe es lo más grande que se puede poseer y la filosofía comete un error cuando habla despectivamente de ella. Que Kergar considera que no puede llevar a cabo el movimiento de la fe. Es incapaz de ello. No puede saltar y zampullirse lo absurdo. Pero Dios es amor y ese pensamiento tiene en él una validez lírica. Abraham creyó que Dios no le exigiría a Isaac, pero estaba dispuesto a llegar a sacrificarlo si era necesario. Creyó, nos dice el autor, en la virtud de lo absurdo. Pues no había espacio para humanas conjeturas. Era absurdo pensar que Dios le exigiría el sacrificio y luego en el último momento se volvería hacia atrás. Era absurdo pensar eso. Pues Abraham pudo, puede, Abraham pensar que si Isaac estaba perdido, bien podía haberlo sacrificado en casa y ahorrarse el viaje hasta el monte Morián. Si Abraham hubiera actuado de otro modo, hubiera amado a Dios, sí, pero quizás no hubiera creído. Quien ama a Dios sin que su amor vaya acompañado de la fe, se refleja a sí mismo. El que ama a Dios creyendo, se refleja en él. Con mayúsculas. El autor se asombra ante Abraham, no puede comprenderlo ni aprender nada de él, pero está asombrado. La fe comienza con los movimientos del infinito y luego pasa a lo finito. Existen, por tanto, los caballeros de la resignación infinita. Caminan con paso ágil y decidido, pero los que llevan consigo la fe, el tesoro de la fe, engañan. Se parecen por fuera a los que desprecian tanto la resignación infinita como la fe. O sea, se parecen a la burguesía. Nos dice nuestro filósofo danés que este caballero de la fe vuelca la profunda melancolía de la existencia en la resignación sin límites. Sabe de la dicha de lo finito. Ha experimentado el dolor de haber renunciado a todo lo que más ama en esta vida. Sin embargo, saborea la finitud. Tiene esa seguridad propia de quien goza la certeza de lo dismundo. Quierkegaard también habla del amor. En la página 116 nos comenta, lo tengo aquí lleno de subrayados. Comenta, por ejemplo, con clara referencia a tu biográfica que un joven amado ama a una princesa, pero las circunstancias son tales que no consienten que ese sentimiento se convierta en realidad. Aquí vemos el movimiento de la resignación a modo de ejemplo. El caballero de la resignación infinita piensa que ese amor es lo más grande. Le da sentido a su existencia. Experimenta la voluptuosidad. Pero al final, esas palomas mensajeras que él envió solo trajeron mensajes de dolor. En ese momento, el caballero no solo debe concentrar el contenido de la vida y el significado de la realidad en un único deseo. El caballero realizó el movimiento, pero no se olvida de sí mismo. Lo recuerda todo, aunque eso sea fuente de dolor. Con su resignación infinita y todo lo demás, se encuentra reconciliado con la vida. Transforma ese amor por la princesa en un amor hacia el ser eterno. Kierkegaard piensa que solo los locos y los adolescentes creen que todo es posible para el hombre. Todo lo es, sí, pero en el plano espiritual. El caballero mantendrá joven ese amor, que crecerá en años y en hermosura. El recuerdo de la princesa será eterno. Ha comprendido el caballero que aunque amando al otro, no hay que olvidarse de uno mismo. No considera ya lo que hace la princesa desde el punto de vista finito. Y esto demuestra que ha llevado a término el movimiento infinito. Pasa el tiempo y la princesa se casa con un príncipe. El alma del caballero pierde la elasticidad de la resignación. Y aquí cito textualmente, así se da cuenta que no hizo bien el movimiento. Puesto que a nivel infinito solo se va hasta uno mismo. O sea, lo que la princesa haga no puede crear desasosiego en el caballero. Solo las naturalezas inferiores encuentran en otro la justificación de sus actos. Solo las naturalezas inferiores encuentran las premisas de sus actos fuera de sí mismas y se imaginan que se les está engañando. La resignación infinita está llena de paz y descanso. Cualquier persona que no se haya degradado hasta el extremo de despreciarse a sí mismo, puede aprender a realizar dicho movimiento y utilizar ese dolor como camino para reconciliarse con la existencia. La resignación infinita es el último estadio antes de llegar a la fe. El caballero de la fe también rechaza infinitamente ese amor, pero realiza otro movimiento. Cree que alcanzará el objeto del amor gracias a lo absurdo, pues para Dios nada es imposible. Lo absurdo no es algo increíble o inesperado. El caballero se resigna. Desde el punto de vista terrenal se da cuenta de la imposibilidad. Todo esto es fruto del raciocinio. Como se da cuenta de lo imposible, solo le puede salvar lo absurdo a dicho caballero de la fe. La fe debe ir precedida de la resignación. Es fruto de la paradoja de la existencia. Para resignarse no es necesaria la fe. Pero para conseguir un objetivo más allá de la conciencia de cada uno sí. La resignación nos lleva a renunciar a todo. Si no lo hago es por cobardía o indecisión. Por la fe no se renuncia a nada. Se consigue todo. Abraham no renunció a su hijo por la fe. Al revés, lo recuperó gracias a ella. Todo gira alrededor de la temporalidad y la finitud. Se puede a través de un esfuerzo propio renunciar a todo y encontrar la paz y el reposo en el dolor. Debe ser muy hermoso conseguir a la princesa. Todo caballero de la renunciación pensará lo mismo. Pese al dolor, la angustia y el sufrimiento de la prueba, Abraham creyó. Nos vamos. Problema 1. Así, enunciado. ¿Existe la suspensión teleológica de lo ético? Nos pregunta el filósofo danés. Lo ético se refiere a lo general, a lo válido para todos. El individuo cancela por tanto su individualidad para pasar a lo general. Tras ingresar en lo general, cae una anfa exterse del que solo puede salir y se abandona su particular en lo general. La fe es la paradoja de que el particular se encuentra por encima del general. De lo general, la historia de Abraham nos ofrece un momento en el que existe una suspensión teleológica de lo ético. Actúa en virtud de lo absurdo, porque es absurdo que lo particular esté por encima de lo general. Pero gracias a ese absurdo, Abraham recupera Isaac. Abraham o es un asesino o es un creyente. Se ha fijado. No era un héroe trágico, ya que lo ético dice que el padre amará a su hijo más que a sí mismo. Y aquí surge el conflicto de roles en Abraham. Existe una diferencia entre el héroe trágico, como pudieron ser Agamenón o Bruto, y Abraham. El héroe trágico no abandona nunca la esfera de lo ético, pero Abraham deja en suspenso lo ético. Él no pretendía salvar a un pueblo, ni al Estado, ni reconciliarse con dioses cabreados. Abraham actúa por amor a Dios y, por extensión, por amor a sí mismo, porque Dios le exige una prueba y él lo quiere satisfacer. Abraham genera en qué cargar admiración y espanto a la vez. Quien se niega a sí mismo y se sacrifica por su deber, abandona lo finito para asirse a lo infinito y se siente seguro. Pensamos, y nos dice, y esto también me ha resultado interesante. ¿Se debe juzgar por los resultados? Según el autor, el resultado viene al final. Si se quiere aprender algo de los actos grandiosos, hay que prestar atención al modo en que se iniciaron. Si quien va a obrar pretende antes juzgarse a sí mismo por el resultado, jamás empezará. El haber sido capaz de empezar es lo que puede convertir a alguien en Edward. No nos hace grande lo que nos sucede, sino lo que hacemos. Recordad, no nos hace grande lo que nos sucede, sino lo que hacemos. Y no es para sentirse grande, por ejemplo, que nos toque la lotería. No hay que tener una opinión pobre de nosotros mismos, tan pobre que nos impide intentar entrar en palacios donde solo mora el recuerdo de los elegidos. Pero a los grandes también les llenó la angustia y la miseria, lo cual nos lleva a pensar que cuando Dios bendice a alguien, lo maldice al mismo tiempo. En la historia de Abraham nos enfrentamos a una suspensión teleológica de lo ético. Como particular se posiciona por encima de lo general, de ese mandamiento de querer a su hijo, de cuidar a su hijo. Esta es la paradoja que no admite mediación. Con esfuerzo se puede llegar a ser héroe trágico, pero no caballero de la fe. Nuevo enunciado. Problema 2. ¿Existe un deber absoluto para con Dios? Lo ético es lo general y también lo divino. Todo deber, por tanto, es deber para con Dios. Recargamos que la paradoja de la fe consiste en que lo particular es superior a lo general. La fe es la más alta expresión de egoísmo, llevada a cabo por amor a uno mismo, y la más absoluta expresión de entrega, pues se lleva a cabo por amor a Dios. Dios exige amor absoluto. El deber absoluto puede llevarnos a realizar un acto condenado por la ética, pero jamás puede inducir a un caballero de la fe dejar de amar. Si pensamos en la ética, podemos pensar que Abraham odiaba a su hijo, a Isaac. Pero si así fuera, Dios no lo hubiera mandado a matarlo. O sea, le manda a hacer lo que iba a hacer porque lo amaba. Esa era la prueba. Abraham no es Caín. Se sumerge en angustia y dolor frente a esa paradoja y que hace que además no pueda hacerse comprender por ninguna persona. Volvemos a ver algo más sobre él, sobre la miseria, la angustia que hay en la paradoja de la fe. El héroe trágico, por ejemplo, sacrifica lo particular por lo general y el caballero de la fe hace lo contrario. El héroe trágico concluye su acto rápidamente. El combate es breve. Una vez realizado el movimiento infinito, encuentra su seguridad en lo general. El caballero de la fe no duerme. Está siempre sometido a pruebas. Además, corre el peligro de que en cada instante la angustia lo haga arrepentirse y vuelva a lo general. O sea, Abraham podía arrepentirse en cualquier momento y abandonar lo que se le mandó. El caballero de la fe solo puede confiar en sí mismo. Y eso es terrible. El héroe trágico puede encontrar ayuda para su tarea en compañeros, aliados, pero el caballero de la fe está solo. Nuevo enunciado. Problema 2. ¿Es posible justificar éticamente a Abraham por haber guardado silencio ante Sara, Eleazar e Isaac? Se habla de la diferencia entre la ética y la estética. Como la ética no quiere cuentas con el azar, coloca en las espaldas del héroe la responsabilidad. La estética por contra requiere lo recóndito y lo premio, mientras que la ética exige manifestación y castiga lo oculto. El héroe trágico puede demostrar su valentía. Se mueve lo ético. Lo estético cuenta con que el azar acude a su ayuda. Nos dice el autor que cuando la vida no le concede a alguien lo que deseaba, le puede servir de consuelo pensar que lo hubiera podido tener. Pero, cierto textualmente, la profunda tristeza que el tiempo no sabrá jamás curar ni mitigar es saber que todo es inútil por mucho que la vida haga. Es muy duro no encontrar a la persona a quien entregarse, pero es inefablemente duro no poder entregarse en absoluto. Para concluir, hagamos una síntesis. Abraham cayó. No dijo nada a Sara ni al azar y ni a Isaac. Pasó por harto la ética. La estética permitía el silencio al particular si este callar podía salvar a alguien. Esto demuestra que Abraham no se mueve en el ámbito de la estética. La estética entiende que yo quiera sacrificarme a mí mismo, pero no que sacrifique a otro por mí. El héroe estético guarda silencio. La ética exige un movimiento infinito. Reclama una manifestación. El héroe estético puede, por tanto, hablar, pero se niega a hacerlo. Abraham calla. Pero es que no puede hablar. Y allí, ahí, en ese silencio obligado, es donde reside la angustia y la miseria. Y hasta aquí, temor y temblor. Un ensayo muy cortito. Son, bueno, quitando prólogo, que hace una explicación de la obra. 70, pues yo creo que son ciento y pico de 70, sí. No, 160 páginas más o menos. Bueno, hay conceptos, pues bueno, yo en la estética ética o esto he tenido que buscarlo. Hay cosas que os puede contar un poquito más si no tenéis formación en filosofía, como en mi caso. O muy poca, como en mi caso. Pero se aprende muchas cosas y desde luego está escrito con un estilo que se puede entender. Y aparte, pues te hace reflexionar sobre muchas cosas. Solo con ese hecho de ahora, fijaos todo lo que construye. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Si os gustó este, por favor, dale al like. Repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y por favor, suscribíos al canal, que estamos creciendo poquito a poco. Ya estamos haciendo directos todos los jueves, aunque ahora va a haber un parón venaniego. Y después de Navidad, finales de septiembre o octubre, espero empezar una nueva sección. Y ya os iré avisando. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!